El ritmo espontáneo y la frescura de las más pequeñas de la academia en esta hermosa velada nos regalan una coreografía llena de magia e ilusión siendo protagonistas en cada paso, sin dejar de perder la esencia de la niñez. El Grupo Infantil 1 presenta Ríe, Sueña y Baila Grupo a cargo de la profesora Virginia Aztegiano Ella está con mucha gana de bailar y hoy vamos a ver el trabajo que realiza semana tras semana en la academia con ustedes, el Grupo Infantil 1 El Grupo Infantil 1 presenta Ríe, Sueña y Baila El Grupo Infantil 1 presenta Ríe, Sueña y Baila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!